en el Festival de Country. Quien está en línea es Marcela Cúñer, Secretaria de Turismo y Cultura de nuestra Municipalidad. ¿Qué tal, Marcela, ¿cómo estás? Buen día, Libby, ¿cómo estás? Bueno, acá, sorprendida, o sea, extraordinarios resultados turísticos para nuestra ciudad este fin de semana. Sí, la verdad que sí. Nos estamos reponiendo hoy de todo lo sucedido el fin de semana, muy contentos. Hablábamos con el Intendente que la verdad que es muy difícil dar un número, porque tanta gente en el Paseo Público, recién vengo de Tiro, que se estaban retirando los últimos músicos, el domingo a la mañana subimos a después del baile online que se hizo en línea que se hizo en la costanera subimos y ahí hablábamos con Ramón, subimos al desfile de la gente que venía al aniversario del Rincón de los Gauchos. Sí. 600 personas desfilando. Sí. A mí el sábado estuvo lo de boxeo, muchísima gente, vino Chino Maidana, ganó Laureano, o sea, hablamos y decimos, ¿cuánta gente hubo el fin de semana en San Pedro por los distintos eventos, las distintas convocatorias? No cierto, es muy difícil arrojar un número, pero la verdad que fue magnífico ver todo eso. Siempre hay cositas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero la verdad que el despliegue que organiza Gustavo Laurino y su equipo, que cada vez son más, trabajando muchísimo tiempo, la gente a veces lo ve fácil, pero de año a año se trabajará descanso una semana y comienza de nuevo para pensar en el próximo. La verdad que es mucho trabajo, pero bueno, si haces resultados, el clima acompañó. Sí, habría que ver, digamos, qué podemos hacer para cuidar este festival, que es el único que ha permanecido durante 20 años, ¿no? O sea, son 17 festivales, porque bueno, un año no se hizo, claro, un año no se hizo y después tuvimos dos de pandemia. Sí, un año no se hizo. En el 2013 no se hizo y después tuvimos la pandemia. Pero, digamos, habría que ver, digamos, qué es lo que pensás, Marcela, que hace falta para que este festival se pueda seguir haciendo con esta calidad con la que se hace, porque ahora mucha gente viene y se pone en cualquier lado, hace el country blue, decimos nosotros que, o sea, trata de hacer en otros lugares donde, digamos, no se puede tener a lo mejor toda la seguridad que se necesita o donde, digamos, la finalidad es otra. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Mirá, vos sabés muy bien que yo tengo siempre una conversación fluida con Gustavo Laurino, lo hablamos de esto siempre. Fue el primero en Argentina. Sí. Después se hicieron en otras ciudades. No han llamado de otros lugares a él para si quería hacer el festival en otras ciudades. Está haciendo un convenio, tengo entendido, para hacer un festival en el fin del mundo. Sí. Desde Ushuaia. Entonces, la verdad que yo le agradezco siempre que nos vuelva a elegir a su ciudad natal, pero no tiene por qué elegirnos nuevamente. Sí. Y lo que vos decís del espacio, sí, está quedando chico. Claro. Porque realmente pasan cosas que no deberían pasar, hay gente que aprovecha la ocasión, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero deberíamos respetarnos un poquito más. Sí, después mucha gente también que critica y no hace. Uy, sí, bueno, pero eso pasa siempre. Claro, bueno, pero... Después ya me acostumbré. Digamos. El primer año me dolía. Después ya me acostumbré. Pero bueno, mirá, yo me acuerdo cuando, la primera vez que recibimos, cuando teníamos la radio que todavía era el 88.7, que recibimos una cosa que decía, Mr. Presidente, no sé cuánto, qué sé yo, de country music, y yo digo, ¿qué es esto? O sea, que logró, yo recuerdo que había logrado Gustavo un reconocimiento como el único representante en la Argentina cuando hizo su primer festival, que fue en el Vía Cruz. Sí, te acordás. Y que fue toda una aventura y demás, y que venían todas las bandas amigas, y me acuerdo en los jardines de la radio presentamos a, hicimos la presentación con, fue el panchero también, a vender el pancho, a invitar con panchos a la gente cuando se hizo la presentación. A esto que vemos ahora, decís, bueno, o lo cuidamos para que, para que se siga haciendo, o se va a complicar porque, bueno, cada uno es como que quiere, o sea, el que no puede tocar, dice, ah, bueno, yo me hago otro festival, y va a otro lado, y se pone otra cosa, y otra cosa. ¿Eso otro también lo tuvieron que controlar ustedes? Y no, todo no se puede. Sí hablamos, y por un lado no lo vemos mal, que en distintos restaurantes se llame a las bandas que estuvieron participando en el festival para seguir como distintas peñas, digamos. No, eso está mal, porque es como. Los festivales grandes de folclore sucede permanentemente, que hay como distintas peñas alrededor, que está bueno que todas las ciudades de fin y semana esté con respecto al festival. Lo que sí vemos que hay que mejorar es la gente que en lugares no habilitados, o en lugares que no corresponde, a campo, prenda fuego, o pongan a vender en cualquier lugar. Sí, eso tendríamos que verlo un poco más. A veces se nos hace difícil a todos los que estamos ahí. Sí, imposible de controlar. Mirá lo que pasó el viernes a la noche, que tuvo que ir de el intendente ahí, después terminó sacando fotos con la calle, que querían cortar, que no querían cortar, como a la una de la mañana me llamaba a mí una abogada para ver qué se podía hacer, y yo decía, ¿qué se va a poner? La verdad es que no tengo ni idea, pero claro, la peatonal hasta el año pasado estaba cerrada. Claro, lo que pasa que ellos que es de julio que vienen pidiendo el permiso, porque la peatonal del año pasado no estaba como está ahora, entonces la ciudad también va cambiando, por eso también nos tenemos que acomodar lo que, cómo va cambiando todo. Entonces esa escuela dice, yo siempre bailaba ahí, ahora ¿cómo hago? Claro. Entonces desde julio empezaron a pedir permiso para poder bailar ahí. Ah. Finalmente al otro día se hizo como corresponde. ¿Y qué pasó? ¿Se olvidaron? No, no, lo que pasa es que también todo el personal estaba abajo, entonces bueno, lo había, me habían dicho que íbamos a solucionar con unas vallas, que finalmente no sucedió, bueno. Ah. Dice, es bastante complejo, pero bueno, finalmente al otro día lo pudieron hacer, también el domingo a la mañana lo hicieron todos allá, hay en la escuela de San Pedro que baila y que practica en el centro cultural y en el cuadreclátero también participó el domingo a la mañana bailando con todos juntos, fue un espectáculo divino, que aparte del escenario, viste, ahora se va sumando otra cosa, es que en el último festival se hizo, ahora son doce escuelas las que se juntaron, las que practicaron la misma corio, o sea, pasó más allá del festival, yo se lo digo a Laurino, él no quiere que lo diga públicamente, pero si permitís, lo voy a decir, yo lo tomo a él como un ejemplo, ¿no? De perseverancia, de organización. No, no, tiene una capacidad, pero. Impresionante. Increíble. Y cuando nos dicen por qué se hace acá el festival, él siempre dice, porque un loquito le gusta hacer música, y lo hizo, yo le digo, a alguien le gusta, a alguien de nuestra ciudad, con mucha capacidad, y con el equipo también, porque tiene un equipo brillante alrededor, puso, le gusta esto, se puso a hacer el festival, y la verdad que el crecimiento que tuvo fue terrible. Sí. En todo, sale en noticiero permanentemente, vine al programa de recreo el domingo, subo Carmen vivo hablando con él y con el intendente, salió un domingo por América, de las trece a las quince, todo el mundo hablando del festival de San Pedro. Sí. Creo que pasó lo que él se imaginaba. La nena, la la hija, le digo, a esta chica la vimos crecer en esta ciudad, hoy es una adolescente que es parte de la organización. No, no, pero impresionante, impresionante todo lo que hace Emma, impresionante, lo inteligente que es y todo. La verdad es que es un esfuerzo enorme, que año a año ha ido ha ido creciendo, que ha tenido momentos espectaculares también. Bueno, mira, acá tengo un oyente que sintetiza todo, dice Pancho, qué ganas de romper las pelotas, algunas personas. El festival country es lo mejor que nos pasa en mucho tiempo, si el problema es que orinan en cualquier lado, que vayan a Villa General Belgrano, a Córdoba, y ahí van a ver lo que son las cascadas amarillas y las espumas en todas las esquinas en el Oktoberfest, y la gente de la ciudad recontenta. Y si no, cada uno con su papagayo y listo. Caretas, dice acá Pancho. Bueno, creo que sintetizó, por lo menos con otras palabras sintetizó lo que pensamos todos. Bueno, che, escuchame una cosa, ¿qué querés? Encima que es todo gratis, que te pongamos una alfombra hasta hasta el baño, una cosa increíble. Sí, es gratuito, en otros lugares del mundo se cobra una entrada bastante elevada esto. Y aparte, Lili, es el mes que no tenemos fin de semana largo, que nos ayuda muchísimo a la economía de la ciudad, porque vos sabés muy bien que cada fin de semana largo, que hay casi todos los meses, ese fin de semana, la verdad que la economía rueda, se levanta todo, se completa toda la hotelería y demás. Y en septiembre no tenemos. Entonces, ese es el último fin de semana del mes, y la verdad a nosotros nos ayuda muchísimo. O sea, hoy, que todavía se están retirando los músicos, la gente que vino, se va a ver esta semana, todos los que trabajaron ese fin de semana, por esto, a través del efecto multiplicador, cómo pagan sus cuentas, cómo consumen, cómo compran, en los otros comercios que no tuvieron que ver directamente con la organización. Es redondo por donde lo veamos. Se puede gustar o no gustar el género. Estamos de acuerdo, pero a todos no nos gusta todo. Sí, sí, y por suerte también ya se pudieron derribar esas esas cuestiones de que si por qué no hacemos chacarera, que por qué bueno, no, hacemos chacarera, hacemos, claro, hacemos cantri, hacemos chacarera, hacemos rapa. Sí, siempre. Ahora, mira, ya estamos trabajando para las fiestas de las colectividades, que es el ese fin de semana próximo, no, el otro. Sí. Que es cuatro días, siete, ocho, nueve y diez el fin de largo. Nosotros vamos a hacer las fiestas siete, ocho y nueve. Ahí van a estar todas las colectividades. Claro. Va a haber bailes típicos de Italia, estamos trabajando con los españoles, con los paraguayos, Chile, cada vez ahora se sumó México, queremos convocar a todos que ahora estamos tratando con los griegos, los irlandeses, o sea, y por qué no poder ver todo ese heterogéneo que tenemos en nuestra ciudad, están todos acá, por qué no poderlos ver en un escenario, por supuesto que también vamos a tener folclore, también vamos a tener tango representando a nuestro país, pero no veo por qué no hacerlo, o sea, tenemos siempre folclore, la carrera, tenemos, los ballets que hay en San Pedro son extraordinarios, en todo el partido, las localidades cada uno tiene lo suyo, si no te gusta, la verdad que no está bueno que digan cosas feas, pero ya estamos acostumbrados a la crítica, la crítica constructiva está buenísima, porque siempre hay cosas para mejorar, pero la otra bueno, lo dejamos pasar. Gracias.